Yamamoto, ¿Hubiera ganado si el jefe de los Quinchis no se escondía? Bueno, esto es algo que pasó en mi TikTok hace poco. Subí el resumen del capítulo 7 de Bleach, en donde, bueno, pelearon Yamamoto contra el jefe de los Quinchis. ¿Y qué pasó acá? Primero que nada, se armó un... bueno, no un quilombo, sino que me comentaron mucho por lo que dije que se escondió, ¿no? Y muchos me pusieron que no, que no se escondió, que fue a verlo a Aizen. Sí, ya sé, ya sé que pasó eso. Lo dije porque, bueno, tengo que hacer el video en un minuto para TikTok y también lo subo en YouTube y en todos esos lados. Lo primero sería eso. Lo segundo es que en los comentarios habían muchas opiniones de los dos lados, ¿no? O sea, para Yamamoto y para el jefe de los Quinchis. Y fue bastante interesante porque fue una pregunta muy... como para debate, digamos. O sea, y se sintió ese debate. Bueno, ¿qué pasó? ACZ puso... ¿En verdad hay tanta diferencia de poder entre Swatch verdadero y Yamamoto? Y ese doble de Swatch, ¿qué tan fuerte era la comparación de Yamamoto? Explíquenme, porfa. Agüita Refrescante responde... El doble era nivel capitán, pero Yamamoto sin espada ya es nivel capitán y está mamadísimo. Bueno, a ver. Yo dije que era una imitación, pero creo que sí lo aclararon que era una copia. Una copia casi idéntica al jefe de los Quinchis, digamos. O sea, replicaba sus poderes, replicaba todo, ¿entienden? Sus recuerdos creo que... hasta también eso. Y no era nivel capitán, era mucho más fuerte. Porque si venció a Kenpachi, quien era nivel capitán, y yo lo considero uno de los más fuertes o el más fuerte, y lo venció muy fácilmente, digamos. Hay que decir en eso como que lo corrijo a Agüita Refrescante, alto nombre. Lo que sí estoy de acuerdo de que Yamamoto sí estaba muy mamadísimo. Y para mí lo podría haber vencido a la imitación esa sin el Bankai. Pero bueno, ya, ya, ya me iba a acelerar, pero ese es otro tema, digamos. Entonces sigamos. Agüita Refrescante continúa con otro comentario que dice... Swatch es una madre muy superior. Yamamoto joven hubiera podido hacer más, pero Swatch tiene habilidades que en sí cada una está demasiado... O sea, bueno. Bueno, a ver. Acá Agüita Refrescante se nota que a Swatch, si lo ve, le hace una mamada. ¡SQUERTA! Yo supongo que él habla refiriéndose al manga, digamos. Pero a ver, hay que ver que a Yamamoto es obvio que fue un guionazo y lo sacaron porque tenía un Bankai de la rey concha de la lora, digamos. Y encima no se le enfrentó de frente. Para mí es como que tan superior no era, digamos. Sí no niego que el jefe de los Quinchis se enfrentaba contra Yamamoto. Iba a tener varios poderes y todo eso. Pero hubieran estado parejos, obviamente, con el Bankai. Sin el Bankai, ahí ya es otro tema. Y bueno, a lo que yo respondí que también está rotísimo Yamamoto por lo que lo sacan por el bien de la trama. Y de ahí Black Monkey me respalda y me dice... ¿Por qué crees que no se enfrentó a Yamamoto? Y pone la carita así de picarona, ¿ves? Y bueno, salta otro, digamos, otra personita. Black Monkey, que dice... Si aparecía antes, no duraríamos ni 30 capítulos de esta nueva temporada. El jefe de los Quinchis, ni usando todo su poder, le hace mil hijos a Yama. A ver, otro más que le hace una mam... Tres milas. Sí, no ofender a nadie y a todos los que se la mamen. No, vete. Yo, obviamente, sí me tiro más para el lado de Yamamoto. Porque lo sacaron, digamos. Y si sacan a un personaje así de la nada, es porque seguramente estaba rotísimo, ¿entienden? Y por eso es que me tiro más de ese lado. Lo suponía. Bueno, qué onda, gente. Como ven, soy Julián del Futuro, acá con un cortecito nuevo, facha. Está horrible. Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar... No, de esa forma, si me quieren apoyar suscribiéndose, dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video. Y bueno, eso, los dejo con el video. Este, y bueno, acá ya estaba leyendo un poco más. Ya 0478. Como siempre, la gente tiene esa mala costumbre y se va por el lado ya del spoiler. Y tiene esa necesidad de contarte, digamos, lo que pasa. Que no lo diré, obviamente, tranquilos. Pero, prácticamente, dijo que tiene otros poderes, que obviamente va a tener otros poderes. Pero que por eso dice que, bueno, es mucho más picante el rey de los quinchis. O sea, vimos que los quinchis tienen muchísimas habilidades, digamos. Pero, hablando de poder bruto, se nota que Yamamoto lo coge mal. A que sí, por eso, el rey de los quinchis no sería superior por tener más habilidades, digamos. Pero, obviamente, se equipara con el poder bruto. A que sí, bueno, eso es lo que pienso. Y bueno, obviamente hay muchas más cosas de las que puedo hablar. Pero no lo quiero hacer tan extenso al video. Pero, en resumen, si es que a Yamamoto no le robaban el Bankai, hubieran estado parejos en poder. Pero hay que recalcar que Yamamoto, obviamente, se confió. Se confió muchísimo. Y se agrandó mucho a que sí, si piensa que no se lo merece, para mí sí. Es más, se nota, digamos, en el capítulo que lo tenía ya cagando, digamos, sin su Bankai. Y lo mismo, como que se la peló así, como para tirar facha nomás. Y, bueno, obviamente, eso es parte del guionazo. Pero, bueno, fue por Yamamoto. Aguante el jefe de los quinchis. No se decidió. Y, bueno, eso fue todo el video, mi gente. Díganme en los comentarios qué opinan sobre la pelea entre Yamamoto y Watch. ¿Quién hubiera ganado realmente si tuviera o no el Bankai? Y ahí, bueno, abajo les dejo el video de mi TikTok. Así lo vayan a ver. Y de paso, bueno, me sigan también. Eso fue todo, gente. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.